Nuestro proyecto comenzó en la materia ecología y se unió a la materia física con los estudiantes de quinto año A, ESO, de ciencias naturales. Ellos empezaron a estudiar la región, el nivel de contaminación de la región, por eso Contaminación General de Ushuaia, CGU, fue la primera parte. Y como abarcaba mucho lo que era el suelo, aire, agua, directamente nos focalizamos en conservemos la esperanza en el arroyo Buena Esperanza. En el grado de contaminación del arroyo. Ahí empezó la investigación, primero con una observación, trabajos de campo, tomas de muestras del agua desde el arroyo, desde el inicio del glaciar hasta su desembocadura, donde hicieron dos paseos, salidas de campo, y en las muestras estuvieron analizando acá en el laboratorio, dentro del salón y en el lugar, tomando temperatura, densidad, pH, y la parte de turbidez del agua. ¿En qué instancia de la feria de ciencias se encuentra este proyecto? Este proyecto actualmente se encuentra a instancia nacional, pasamos todas las instancias y vamos a participar en Tecnópolis. ¿Cuánto tiempo fue el desarrollo de este proyecto junto a los alumnos? Este desarrollo comenzó desde el principio de año, con la materia de ecología, después se unió física, porque como es la parte de óptica, en la parte de física 2, y ellos tenían que observar el ambiente y a nivel microscópico, se unió la materia para mayor profundización. ¿Cuándo es la fecha de la instancia nacional? Y bueno, también cómo es que se están preparando, si el proyecto ha tenido algunas modificaciones para prepararlo a la instancia final, o ese mismo proyecto se presentó en una primera etapa. No, no, el proyecto tuvo modificaciones, sí, primeramente fue a nivel general la contaminación, después nos dedicamos directamente al agua, también cambió su nombre a través de ir avanzando en las instancias, y a nivel nacional los chicos se están preparando, va a ser el fin de septiembre, entre el 25, 26 y 27 de septiembre, ya están seleccionados y están trabajando actualmente para ampliar el proyecto. ¿Quiénes van a ser los representantes que van a viajar en nombre de la institución? En realidad, sí, son dos estudiantes los que van a representar al curso y a la institución, pero el proyecto pertenece a todo el curso, a quinto A. ¿Cómo fue trabajar con, en el curso de quinto ESO, esta problemática desde la mirada de la ecología? Bueno, en principio nació de ellos la curiosidad de conocer más nuestro ambiente, y era muy abargativo, por eso nos focalizamos en lo que es el agua, específicamente el arroyo Buena Esperanza, por ser la fuente de agua potable que abastece el 80% de la ciudad. Y de esta necesidad de ellos, de saber qué tan pura es el agua que consumimos en nuestros hogares. ¿Quiénes son las alumnas que van a representar en la próxima instancia nacional? Sus nombres son Alba Águila y Mía Cajal, ambas de quinto ESOA. ¿Qué significa él que alumnos de quinto ESO, ya próximos a finalizar los estudios secundarios, se interesen en las problemáticas ambientales? Bueno, el punto desde la ecología es, bueno, más allá de los contenidos curriculares, concientizar a la población y que ellos también valoren el ambiente natural para que en un futuro como adultos también favorezcan el cuidado de nuestros recursos, porque el futuro es para ellos, no para nosotros. Gracias por ver el video.